¿Tienes a Don Tenier? ¿Por qué son Don Tenier? ¿No? ¿Tienes? ¿De Bebilloba? ¿No? ¿De Bebillor? ¿De Gandía? ¿De Campello? ¿Y ahora? ¡Alejante! 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 ¡Una poquita amiga! ¡Alejante! ¡Alejante! ¡Apontar historias que parlen de comedia! ¡Ah, sí, comedia! ¡Yo te digo que vos agradezco! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Escoteo que también trajearia! ¡Ah, sí, comedia! ¡Ah, sí, comedia! ¡De caballers y princesas! ¡Díceps que van totes teches! ¡Tencan las castellas! ¡Oles ombliguen a las rodillas! ¡Ranímanos a todas las casas! ¡De caballeras! ¡Los seis ases! ¡Hases! ¡I-A! 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 ¡Hí-A! 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 Casi filantropía y también onomatopegues. O-N-O-M-A-T-O-P-E-G-U-A-A-E-U.